¿Qué tal? Soy Quino Salinas y desde Camp Nou queremos saludar a nuestro auspiciador, La Cruz Inmobiliaria y sus proyectos Puerta de Alcalá y Alto de Yungay. La Cruz Inmobiliaria, tu sueño, nuestro proyecto. Yo haga Colo-Colo porque hay algo que los equipos chilenos deben y es el terreno internacional, a mi juicio y yo creo que a juicio de mucha gente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, nos habría encantado tener una mejor participación en las competencias internacionales, no se ha podido y esperamos este año llegar con un plantel en el que se está trabajando para reforzarlo de la mejor manera posible y a través de eso darle a nuestra hinchada una alegría como también fue en el año, acuérdate que dos años atrás hicimos cuarto de final de Copa Libertadores. Entonces, a ver si llegamos más arriba que eso este año. ¿Se han mejorado los presupuestos para eso? Porque hay que tener presupuestos, uno ver cómo se refuerzan los argentinos, los brasileños. Lo que pasa es que ahí entramos en esta espiral. Tú puedes reforzarte, traer mejores jugadores, hacerlo todo, pero hay que ser después responsable y pagar. Nosotros leemos con mucha facilidad en la prensa que los jugadores brasileros, por decir algunos clubes, hace cuatro meses que no les pagan. Entonces ahí hay una injusticia absoluta porque inflacionan los precios, no pagan y no llevan ninguna sanción. Yo creo que llegó la hora de copiar la fórmula del fair play financiero de la UEFA. El que no paga no puede jugar, porque de lo contrario hay una ventaja deportiva que es ilegítima desde todo punto de vista. La última y breve. La última y breve.